¡Hey! Muy buenas a todos aquí en el comentario comentando y estamos aquí en un capítulo de The Crew Bueno, en este caso estamos en una sala JCJ, para los que tengáis este juego sabréis perfectamente lo que es En este caso vamos a jugar una carrerita online, todos los jugadores pues son... están jugando desde otras consolas Y cada uno tiene su propio coche, todos si que son de circuito, pero si en cambio cada uno pues ha tuneado su coche a su gusto Y en este caso pues me he cogido mi Mercedes, que como veis ahí a la izquierda pone al 99, esa soy yo Y pone mi nivel de mi coche en comparado a nivel de los coches de nosotros Hay algunos coches que son mejores y otros coches que son peores, eso tampoco indica muchas cosas Ya que hay coches que son peores y que corren mucho más, si en cambio tienen peor gir o peor agarre o peor cualquier cosa Pero si realmente los has controlado y tenemos la velocidad, pues en este caso pues yo he cogido este coche Me ha parecido el mejor para este circuito, cosa que este circuito se me ha dado siempre fatal Pero oye, ahí está, ha tocado esto, tú eliges una modalidad de juego y se sortea Ha tocado esta, yo no le he elegido, pero bueno Así que vamos a ver que tal si nos da, si veo que os gusta mucho el de Crew pues intentaré subir más capítulo de estos Perfecto, me voy en la curva y me gusta Y nada más, ¿no? Pues que si os gusta y ya está, este es un coche que estaba, lo compré yo obviamente Con el dinero y el de Crew es un juego que la verdad nunca te aburro porque tiene muchísimas cosas Una historia buenísima, la verdad para mí no me esperaba esta historia Y oye, la historia sí que es muy buena, sí que es verdad que este juego es bastante antiguo, ¿no? Yo creo que lo tengo desde que salió la Play, bueno no desde que salió, no, desde que yo la compré Que no sé cuánto tardé en comprarla desde que salió Porque no, no tenía, no iba a comprar, estaba esperando que saliera la Slim Pero como la Slim tardaba muchísimo y dije paso, paso y me voy a comprar esa y ya está Esperando que me salgo, perfecto Como tomo las curvas, como contra volanteo Me encanta decir esa palabra, no sé por qué Vale, pues vamos terceros Me voy a poner una meta Una meta de estar siempre en el podio Si me voy así, olvídate Noelia De estar siempre en el podio Como veis, bueno ahí hay dos coches o tres que están a mi nivel o superiores Que van por detrás Y los de delante pues son muchos ¿Qué ha pasado? No lo ha pasado, apuesto que lo ha pasado Que son superiores Pero bueno, ya digo, no es tampoco excusa Porque muchas veces con un coche peor se suele O sea, no se suele, nunca se suele ganar Pero sí que es cierto que puedes ganar perfectamente No como un 600 Como va un tío ese que lleva un 600 contra un 400 Pues no sueles ganar Que puede ser, eh, pero No, no se suele ganar Son cuatro vueltas, sí Esta es la tercera ya Llevamos dos minutos treinta y nueve Veis, aquí no tenemos que poner cronómetro Porque ya utilizo, no me lo puedo creer Ahora que lo he podido adelantar voy y la lío Ostras, me cago en las ruedas, chaval La quemanía No pasa, ya no lo veo Veo que, veo que su coche corre bastante No sé qué coche llevo, pero Si os fijáis, yo nunca he jugado Bueno, sí que he jugado, miento Sí, yo que nunca he jugado Pero que normalmente antes No jugaba a las alas JCJ Entonces, como veis Yo soy cuarto bronce Que eso es en el En lo que empiezas Y pues pasas a A plata A oro Y a platino Que es el que va primero Es platino Se sabe todos los circuitos de memoria, chaval Se ha ido un tío Se ha ido a dicho Voy último Me piro Me va ganando de 600 y pico Y me voy Se ha cabreado Que además Mira, es de los que Mejores coches llevan Hay un momento en que no te deja Porque no los tuneas Tú no pagas por tunearlos También puedes pagar por tunearlos Pero lo que normalmente Yo por lo menos hago Es Mientras consigo dinero En realidad Otros coches Voy tuneando estos Es decir Ostras, tengo que acabar Antes de 30 segundos No sé yo ahí Lo que tengo que hacer Es que Pues Yo que sé Hay que entregar cajas Con dinero, ¿no? Y esto Pues Te da también piezas Hay un Una problema Si es de platino Dienes el 100% De que te toca una pieza Más el dinero Si es de oro Un 75% De plata un 50% Y el otro De bronce un 25% Y te toca Uf, he entrado por los pelos Chaval, creo que ha sido La última de entrar Entonces hay una propiedad De que te toque la pieza Las piezas suelen ser Todas de platino De nivel El máximo nivel es 60% Te suelen tocar Nivel 54% 56% Y tienes que ir mejorándolos Y pues Los coches van mejorando Poco a poco Y ya está También los puedes comprar Sí, pero Veo una estupidez Comprarlos Porque es Tirar el dinero Bueno, pues ha ganado este tío Veis, aquí nos daría una pieza Pero como el nuestro coche Ya está tuneado al tope Aunque a este tío Le han dejado tunear aún más Pues no lo entiendo Pero bueno Nos vemos Vamos ahora a jugar a otra carrilla A ver qué encontramos Vale, pues estamos aquí En otra carrera Es otra carrera online Y Esta vez Pues no son coches de circuito Sino que yo traigo aquí Me doble Lo que se llamaba así No estoy segura Es de los que Con los que empiezas Y yo lo tenía muy bien Me gustó Y dije Oye, voy a correr con esto Y son coches de calle Tengo ahí un Volkswagen Precioso, chaval Como me encanta el Volkswagen Es el Golf, creo Le he hecho una publicidad aquí Pero como nadie Va a comprar un Volkswagen Golf Porque yo lo digo Pues Y me encanta Pero aún no lo tengo tuneado al tope Así que he dicho Voy a ir con este Que además tenía más Más velocidad punta Y Ya sabéis cuál es mi objetivo Es quedar por lo menos en el podio Hay ahí un platino 4 y 2 Que Os me cago en todo Problemas de conexión Pero no son No migración del host Vale, pues sigamos No pasa nada No pasa nada Sigamos Que hay ahí unos que son de platino El 2 y el 4 Y Va a estar complicado tirarlos De Primera y segunda posición ¿No ves? Es que además Mirad Yo tengo 1432 Este coche es de los primeros que tuve Es el coche que te dan Y tú lo vas cambiando De calle, circuito Rendimiento Cualquier cosa así Y lo vas tuneando Mira como acabo de pasar Este Ni me ha visto Y lo va Y lo vas tuneando ¿No? Y este es de los primeros Y llega un momento En que yo estoy A este nivel De 1432 Y no puedo mejorarlo No sé Como esta gente Hace para mejorarlo A 1497 Es que no se puede Ni comprar piezas Ni mejorarlo Como hago yo Que es jugando Jugando también Se puede Ostras Se ha tomado Por culo Muy bien A ver si puedo salir En la carretera rápido Encarrilado Uff Ostras Vale Hola chaval He tenido Una suerte Que te cagas Porque el otro También se acaba De estrellar Contra el árbol Perfecto Hay que girar Aquí a la izquierda Tomamos la curva Perfecto Ostras chaval Que se me va muchísimo En la hierba No puedo pisar la hierba Que se va muchísimo De atrás Y si paso por el medio Seguro que no Vale Pues estos Estos dos Va a estar complicado Voy a intentar pillar Por lo menos A ver si puedo quedar Segundo Segunda No se ha perdido Segundo Segunda Porque Tercero Bueno si Casi me como El muro Me entreno Como es del podio Mira lo considero Perfecto Me viene bien No bajar del podio Y es eso Que no se como Como mejoran A tope los coches Y que hay algunos Que poco No son mucho mejores Que los míos Es decir Son malisimos Los coches No Si no hubiera cagado Aquí hubiera llevado Una velocidad punta Increíble Vamos a meter de turbo A ver si lo puedo pillar Entonces tío Es que quiero quedar Segunda Como que 8 segundos Si está aquí al lado Buah Corre muchísimo Olvídate Buah Balanzadísimo Nada Mira un segundo De 8 a 1 Hombre Claro Me está cogiendo Ventaja Olvídate No creo que le de Es que me pongo ya nerviosa Empiezo a intentar Pizar a tope Y me como las curvas Que me ahogo Vale Pues Vamos para allá Me estoy ahogando No sé por qué Porque Acabo de grabar Otra carrera No sé si la habéis visto Supongo que sí Porque he quedado Tercera en un circuito Con un Mercedes Otra vez tío Me cago en todo Y Y no sé por qué Tengo la voz un poco Un poco mal Y Fua Chaval Estoy sufriendo Ahora mismo Que mi voz Te lo juro Vale Vamos terceros Estoy llorando Y todo De De la voz Y me ha tocado Vale Pues Vamos terceros Ostras Pues La siguiente punto Ya es la meta Después de intercambio de carrera A ver si me voy a beber algo Porque si no me voy a morir Tengo que haber antes de 30 segundos Vale Y he morido ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado a la meta? Ostras Pensé que era un bug Y no había llegado a la meta Y me iba a morir Vale Pues A ver si Llega alguien más Tienen 30 segundos Igual que yo Claramente No sé cuánto Les llevaba Vale Ya llegó Ahora llegan todos juntos Pues se ve que tampoco Les llevaba tanto Al cuarto y al quinto Y el sexto No sé si va a entrar Y No No entró Bueno Pues terceros Tampoco está mal Siempre os dejo Bueno Siempre os dejo He visto una anterior carrera Y os voy a dejar El coche que ha ganado Para que lo podáis ver Y ver su nombre Me da igual Vale Simplemente Para que podáis ver El coche que ha ganado Que yo creo que Ni lo he visto en toda la carrera En la salida Supongo que sí Pero después Ni me ha asomado No sé ni que coche Lleva el que ha ganado Un mini cooper Yo tengo un mini cooper Y la verdad es que Tiene una buena aceleración Y me gusta mucho También el mini cooper Como lo tengo tuneado Tiene un escorpión Ahí de lado Chulísimo Pero bueno He buscado terceros Voy a buscarme Tengo ya a tope Esto es todo ahí Perfecto A tope tuneado Y voy ahora A buscar otra carrera Pero antes Voy a beber Antes de que me hague Hablando aquí Y voy a la otra carrera Vale Pues he encontrado Otra carrera aquí Acabo de ir a beber Ya Para ver si no me muero Hablando de esto Ha sido uno de todo terreno O de rallies No me acuerdo Todo terreno ¿No? Es un for focus También precioso La verdad Es de rallies Perdón Y no quería coger de rally Yo en tal caso Quería coger de todo terreno Porque mi rally No me gusta O sea No es que mi rally No me guste Que es precioso ¿Vale? A mi me encanta Como está tuneado y tal Pero a mi rally No me acaba de convencer Porque no me gustan Los coches de rally Es decir No se me da bien Es eso ¿No? No se me da ya muy bien Y Buah Tres platinos Primero Esto va a ser Chulísimo Bueno Seguimos con la misma Así quedamos en podio A poder ser segundos Porque llevo Dos carreras seguidas Quedando tercera Pues a ver si podemos Por lo menos Quedar Segundos Me estoy ahogando De verdad No se que me pasa hoy Ni siquiera estoy enferma De la garganta Ni nada de eso Que Estoy bien Y no se Ostras Esta casa esa Creo que el tipo ese O sea Creo que ese Se acaba de comer Toda la casa Vale Vamos a ver si lo puedo atajar Por aquí Vale El freno Buah El freno ha dado demasiado Pero lo necesitaba Llevan mejores coches Es que yo No lo entiendo Sigo sin entenderlo Pero bueno Vamos a dejarlo No 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 Como que mi Regresión Mira como no pase Por ese punto de control Por la culpa de esto Mato a alguien Me lo ha dado porque No lo he pasado Si lo he pasado Bueno normal chaval Vale Un tipo abandonado Supongo que sería el que tenía El host ¿Qué pasó? Vale Lo tengo controlado De verdad creo que me voy a morir Y el tipo ese Va último El que se ha estrellado Contra la casa No sé por qué Si llevo un cuchazo O sea llevo uno mejor que el mío Y pues es Platino primero Que ahí no se llega Haciendo el tolai ¿Sabes? Ahí tienes que saber conocer Y tener buenos coches Claro Vale Pues son 17 banderas Llevamos 8 Menos de la No Un poquito más de la mitad ¿No? O sea Llevamos más de la mitad Y queda más de la mitad Ahora ya queda menos de la mitad Vale Vamos a ver Es que tercera Yo siempre quedo tercera Es flipante Quiero a ver si puedo quedar segunda Voy a darle gas a tope Porque está mojado Y no me gusta ir tampoco Pero bueno Voy a intentar darle gas a tope Para quedar segunda Y me saltan unos pájaros por aquí Vale Voy a intentar Escurrir Lo máximo posible Las curvas ¿No? Si ellos la hacen un metro antes Yo la hago un metro después Vale No veis Ellos se han metido rápido en la carretera Yo voy a tirar así en diagonal Para ver si puedo ganar más tiempo No Creo que sigo pasando lo mismo Esto tío Pues me encanta este coche La verdad es que me encanta Comprarme coches Como el Que os había dicho antes El Volkswagen Golf Ostras chaval Que realmente existen Bueno existen No sé si existirán todos o no Pero Ostras Bueno Me lo han dado Que lo ha pasado Pero en realidad no lo ha pasado Pero da igual Que existen Y que en España los hay Y los Puedes salir a la calle y verlos Esto no se podía golpear ¿Verdad? No Vale Perfecto Muy bien Voy primero así con las tonterías Dios mío Hablando del coche que me encanta Le tengo que dar a tope de gas O sea No sé que ha pasado con el segundo Que me ha despistado Y no sé que ha pasado Porque ahora mismo Están los tres platinos detrás mía Haciendo No me va a pasar Me va a pasar Vale Le tengo que meter turbo Lo siento No me va a pasar Tiene más velocidad punta Que yo No me lo puedo creer Me ha pasado Me cago en todo Pone que he ganado yo Pone que Te juro Mira Os juro Que nunca he ganado Una carrera aquí Aunque fuera sin grabar Nunca he ganado Una carrera en JCJ Y es la primera vez Que gano Esto me va a subir El respeto Que es lo de bronce Que salía Me va a subir un montón Chaval Es flipando Os juro que nunca Nunca había ganado Una carrera en JCJ Nunca había ganado nada aquí Y ahora No sé que ha pasado Que si es un bug O que él iba con lag O yo iba con lag No lo sé Pero he ganado yo Vamos a ver Mi super coche Que es la primera vez Que quedo primera Chicos La primera vez Que quedo primera Es flipante Esto me va a subir El respeto muchísimo Te estás quedando conmigo Te estás quedando Me cago en todo Me cago en todo Que se ha jodido esto El de crew Me cago en el de crew En la madre que lo parió Será hijo de pu...